De martes a jueves de 12 a 13 horas, no te podés perder a lo Boca, hora M1010. Fácilmente resuelto por los dos marcadores centrales locales. A Leone. Busca Rescaldar y se va para el gol. Va enfrentando al arquero, enfrentó a Leone, levantó Rescaldar y gol. 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 De Vélez, Rescaldar. Se viene Boca, a costa para Gago, se viene Fernando. Le marcó el pase Gago para Sánchez Viño, el envío de Sánchez Viño para Blandi, tiene el gol Martínez, Blandi, gol. Gol. De Boca, Nico Blandi, a los 37 minutos. De martes a jueves de 12 a 13 horas, no te podés perder a lo Boca. Hora M1010.